Bien, con respecto a otras cámaras, las cámaras de acción normalmente suelen trabajarse siempre en automático y tienen pocas opciones de control. Sí que tienen una opción de ISO automática, de sensibilidad manual, perdón, donde puedo seleccionar la sensibilidad, pero normalmente son cámaras de apuntar y disparar, no tienen muchos controles que digamos. Con las camcorders, ya os decía, tenemos la opción que no teníamos en las otras cámaras de controlar el zoom a través de esta botonera, y es sensible, con lo cual es más o menos rápido. Y el enfoque automático, bueno, puedo controlarlo a través del dial, que en este caso cambiaría según el botón a diafragma, a enfoque, de acuerdo, o incluso velocidad de obturación, y tendría la opción de hacer un enfoque automático, bueno, el enfoque automático de estas cámaras es un poquito más avanzado para vídeo. No en este caso concreto, ya os dije, esta es una cámara muy antigua, pero el equivalente no están acordes actuales. Gracias. 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 Gracias.